Aquí tenemos a Lucila Rodríguez, Izquierdo, Sizumbo, Cazares, ¿quién saque más? Alejo, haciendo un oso hormiguero como dice mi suegra Esto es lo que ha tenido apenas y me parece que tiene manoplas Aquí andamos limpiando rosas para el día de San Valentín Acá tenemos a las artistas, las que lo hacen todo posible A ver, ¿so era? Estoy haciendo un hermoso corazón para San Valentín ¿Estás haciendo pipí? No, no, el corazón Y tenemos todas las rosas ya listas para limpiarse Hay que limpiar rosas, hay que limpiar todas estas rosas Ya que la gente no quiere comprarlas así sin limpiar Hay que limpiarlas Es lo que estoy haciendo yo ahorita Allá están los hormigueros Nuestro primer video de YouTube Aquí desde YAC Flowers Saludos, bye